¿Cuenta, señor secretario? Señor presidente, han llegado a la Secretaría las siguientes comunicaciones. Documento. Se han recibido las siguientes minutos con opiniones respecto al proyecto de ley que modifica disposiciones del Código de Minería, que reduce o elimina las excepciones tributarias que indica la Orgánica Constitucional de Concepciones Mineras y la ley que crea el Servicio Nacional de Geología y Minería. Estos documentos son del presidente de la Asociación Gremial Nacional de la Pequeña Minería de Chile, señor Rubén Salinas. Del presidente del Grupo de Razzuris, señor Francisco Javier Razzuris. Y del presidente de la Cámara Chirena de la Minería de Litios, señor Luis Gallardo. Todos estos documentos, señores senadores, han sido enviados a vuestros correos. Solicitud de audiencia del presidente de la MED Chile, señor Hubert Porte, para exponer acerca de sus proyectos en la industria del litio en el país. Eso es todo, señor presidente. La idea es generar esta audiencia a la MED Chile. Bien, vamos a dar inicio a la tabla. ¿Siempre que alguien quiera hacer algún punto vario o algo en función de la cuenta? Dejar constancia mi agradecimiento a la distinguida ministra de Minería, Aurora Williams, que dado que yo en su minuto, cuando se votó en general este proyecto en la comisión, no participé de la votación, puesto que me sentí muy incómodo de que no se pudiera escuchar a agrupaciones interesadas en el tema en cuestión. Ella tuvo el gesto de proceder a disponerse para escuchar a este grupo de mineros que la comisión no pudo escuchar en su momento y lo hará al término de esta sesión. Quiero expresar mi agradecimiento porque da satisfacción a lo que no pudo cumplirse en su minuto por razones que todos conocemos. Muchas gracias, presidente. Bien, muchas gracias, senador Castro, senador Provence. Solo para ratificar, presidente, las audiencias que estaban pedidas están anuladas, ¿cierto? No se presenta. La vez anterior habíamos conversado que, como íbamos a votar hoy día, se les pidió a cada uno de ellos que presentara por escrito sus observaciones en virtud de que, dada la premura de la tramitación del proyecto, no iban a poder ser escuchados hoy día. De hecho, tres de esas personas, digamos, enviaron su opinión por escrito y serán consignadas en el informe respectivo. Gracias, presidente. Bien, vamos a dar inicio a la tabla que nos convoca en esta Comisión de Minería. O sin antes, saludar a la señora Ministra de Minería, a quien la acompaña, a la señora Ministra Aurora Willis y al jefe del Departamento de Asuntos Regulatorios de la Edición Jurídica, señor Felipe Curia, y la asesora legislativa, señora Maritza Cabrera. La tabla es para estudiar y votar las indicaciones presentadas al proyecto de ley que modifica disposiciones del Código de Minería, la ley número 21.420, que reduce o elimina exenciones tributarias, que indica la ley orgánica constitucional de concesiones mineras, la ley número 18.097, y el decreto de ley número 3.525, de 1980, que crea el Servicio Nacional de Geología y Minería, todo esto comprendido en el boletín número 15.510-08. Se ofrece la palabra la señora Ministra de Minería con el objetivo de que nos pueda explicar el protocolo, de acuerdo a lo que hemos extraoficialmente conversado, pero me gustaría que nos hiciera un breve resumen con relación al protocolo que usted habría presentado a la Comisión de Minería. Gracias, Presidente. Los saludo a usted y por su intermedio a la Comisión de Minería y Energía del Senado. Bueno, tal como usted lo señala, en la sesión del día 18 de diciembre y con la presencia de todos los senadores que integran esta comisión presidida por usted, señor Presidente, se observó respecto de la tramitación del boletín 15.510-08 un tema que tiene que ver en particularidad con la consanguineidad que se presenta en el afán de que efectivamente esto llegue al espacio que debe llegar y que son aquellos mineros de 500 hectáreas. En ese momento lo que planteamos es que esa norma era coherente con otras normas de excepción que tienen los pequeños mineros, en particular la patente de un 10 milésimo, que es una patente rebajada para mineros que tienen menos de 100 hectáreas. Al respecto y teniendo presente que la idea y la misión de este ministerio representando al Ejecutivo es llegar a un acuerdo respecto de viabilizar esta norma legal tan importante para nuestro país sin afectar a aquellos pequeños mineros que me parece que hay un acuerdo transversal respecto del punto, es que nosotros estamos en condiciones, señor Presidente, y por su intermedio a la comisión, de poder establecer un acuerdo que durante el primer trimestre del año 2024 elaboremos un proyecto de ley cuya finalidad sea abordar la viabilidad técnica del criterio de consanguineidad establecida en el artículo 142 bis del boletín 15.510-08, de manera de que se genere un debate amplio respecto a dicho elemento, brindando solución a las observaciones esgrimidas por esta comisión. Este es el acuerdo que hemos remitido y que esperamos, señor Presidente, que efectivamente sea el acuerdo al cual pueda arribar esta comisión. Eso, señor Presidente. Muchas gracias, señora Ministra. Se ofrece la palabra. Senador Juan Luis. Sí, Presidente. Tal como ha dicho la Ministra, esto es parte de un nivel de acuerdo previo de carácter político por los distintos senadores de la comisión y por tanto yo sugiero que se pueda materializar eso para darle la formalidad del caso a través de la forma que se estime, no sé si la Ministra lo tiene así estipulado para que quede así definido ya hoy, y se dejen a verificar la admisibilidad de las enmiendas que han llegado, más este protocolo adosado que permita dar salida entonces satisfactoriamente al tema, Presidente. Senador Provenza, ofrece la palabra. No, Presidente. Muy bien. Entonces, señor Secretario, iniciamos el proceso de revisión de indicaciones. Señor Presidente, en la Secretaría de la Comisión se recibieron ocho indicaciones. A juicio de esta Secretaría, todas las indicaciones son inadmisibles por cuanto inciden en el artículo 65, número 1 de nuestra Carta Fundamental relativa a tributo que es exclusivo de su excelencia, materia que es de iniciativa exclusiva de su excelencia el Presidente de la República. A mayor abundamiento, debo expresar que estas indicaciones todas son hechas al artículo 142 bis que se está incorporando y que su primer inciso dice la determinación del monto de la patente anual, esto del impuesto, indicada en el inciso primero del artículo 142, se regirá por las normas que se establecen en el presente artículo. Es decir, está estableciendo cómo se va a calcular el impuesto, cómo se va a determinar. Por lo tanto, las ocho indicaciones efectuadas serían inadmisibles a juicio de esta Secretaría. ¿Usted puede indicar de quién son estas indicaciones? Sí, señor Presidente. La número 1 de la senadora Mesperger y senador Durana para intercargar una letra B nueva en el inciso 4 del artículo 142. Esa indicación decía que estén desarrollando labores mineras entendidas como aquellas que no encontrándose obligadas a ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental para su calificación se realicen en un determinado territorio y cuyo objeto es la preparación de desarrollo de actividades relacionadas con la exploración y explotación de una unidad productiva que cuente con resolución de calificación ambiental vigente. Estas actividades deberán ser debidamente informadas al CERN de Jomín de conformidad con el artículo 21 del título segundo del decreto supremo número 132 del Ministerio de Minería que aprueba el reglamento de seguridad minera. La número 2 también de la senadora Mesperger y el senador Durana reemplaza la expresión 5 años por 10 años. Esto es a la letra A que decía 4 décimos de unidad tributaria mensual para los primeros 5 años los senadores estaban proponiéndola ampliar a 10 años. Igual la número 3 de los mismos señores senadores para reemplazar la frase desde el año 6º al décimo de vigencia de la concesión por la siguiente desde el año 10º al año 15º de vigencia de la concesión. La 4 de los mismos señores senadores para sustituir la frase desde el año 10º al décimo quinto de vigencia de la concesión por dentro del año 16º al año 20º de vigencia de la concesión. La quinta de los mismos honorables senadores para reemplazar la frase desde el año 16º al año 20º de vigencia de la concesión por la siguiente desde el año 21º al año 25º de vigencia de la concesión. 6 de los mismos señores senadores para sustituir la frase desde el año 21º al año 25º de vigencia de la concesión por la siguiente desde el año 26º al año 30º de vigencia de la concesión. Letra F de los mismos señores senadores para reemplazar la frase desde el año 26º al 30º de vigencia de la concesión por desde el año 31º al año 35º de vigencia de la concesión. Por último, los mismos señores senadores para sustituir la expresión a partir del 31º año por la siguiente a partir del 36º año. Eso es todo, señor presidente. Ok, gracias. Bueno, lo que nosotros hemos querido fundamentalmente realizar en la presentación de estas indicaciones tiene directa relación que, en primer lugar, aquellas labores mineras que están desarrollando sus exploraciones y que no están obligadas a ingresar al sistema de evaluación del pacto ambiental, obviamente que quisimos presentar esta indicación con el objetivo de poder evaluar su calificación en un determinado territorio y, en segundo lugar, cambiar de 5 a 10 años. Esto se debe fundamentalmente que una explotación minera no se desarrolle en tan corto plazo y, por lo tanto, era poder exceder este beneficio desde el punto de vista de lo que significa el desarrollo de una labor minera en el territorio. Si bien esto ha sido declarado inadmisible por parte de la Secretaría de la Comisión, por lo menos que queden estas indicaciones en la historia de la ley. ¿Se ofrece la palabra? Tiene la palabra la señora Lensperger. Gracias, Presidente. Efectivamente, comparto lo que usted ha señalado. Yo también tengo alguna discusión respecto de las inadmisibilidades, ¿no es cierto? Pero yo creo que aquí hemos actuado todos de buena fe, entendiendo la urgencia, Ministra, aprovecho, saludar la disculpe, de este proyecto. Pero a mí me parece que también, por muy urgente que sean los proyectos, son las oportunidades para resolver algunos temas. Lamentablemente, el Ministerio parece que no sepa qué dimos la discusión, ni para qué nos preguntaron cuáles eran nuestras observaciones. Y finalmente, lo que se quiere, ¿no es cierto?, es hacer o aprobar el proyecto tal como llegó de la Cámara. Y lo único que se ha asumido por el Ministerio es el tema de la consanguinidad, dejándolo para ver algo en marzo en el futuro. Para mí es fundamental la distinción, como lo habíamos dicho, de minera metálica y no metálica, o solucionarlo por esta otra vía, el concepto del trabajo, que también nos decía la Ministra, eso está en un reglamento, pero claramente aquí se producen ciertas imperfecciones que terminan afectando las faenas mineras, que son, al menos en mi región, importantes para el desarrollo regional y para el desarrollo nacional. A mí me hubiera gustado que, no sé, haber discutido al menos un poco más el tema, entendiendo la urgencia, vuelvo a decir, entendiendo la urgencia, fui yo misma, porque entiendo la urgencia, ¿no es cierto?, la que pidió el cierre del debate, porque entendía que la discusión la podíamos dar en la discusión en particular y que había que avanzar, al menos en aprobarlo en general, para que luego volviera acá y pudiéramos tener algún espacio de discusión. Lamento que el Ejecutivo no haya acogido nada de eso. Y bueno, tendremos que demostrar eso en la votación. Gracias, Presidente. ¿Se ofrece la palabra? Ministro. Gracias, Presidente. Gracias, Presidente, por su intermedio, señalar que para nosotros efectivamente hubiera sido también muy adecuado tener un mayor tiempo, porque además eso nos permite también explicitar una serie de aspectos que tienen que ver con ámbitos mineros, que son importantes de debatir en un espacio democrático como es esta comisión, señor Presidente, y señalar que de estas ocho indicaciones, nosotros consideramos que siete, aquellas que efectivamente cambian el tiempo, tienen que ver con que naturalmente acá se graba con una mayor patente aquel que no trabaja, por lo tanto, en la medida que podamos ser más precisos en la definición de lo que vamos a entender como trabajo, vamos a ser colaboradores en aquellas preocupaciones que plantean los senadores y la senadora de esta comisión, y respecto a la indicación número uno, planteamos exactamente lo siguiente, nosotros estamos disponibles para seguir conversando sobre este tema y poder ver un espacio que esté en el reglamento, en donde podamos afinar estos ámbitos de preocupación de los senadores y senadoras, en particular los que hicieron las indicaciones. Eso, y quiero también agradecer la disposición para efectivamente ver esto con la urgencia que se ha visto. Gracias, Presidente. Bien, señor Secretario, le voy a pedir que usted dé lectura al acuerdo de trabajo legislativo entre la Comisión de Minería, Energía y el Senado, junto al Ministerio de Minería, representada por la señora Ministra, doña Aurora Vélez. Señor Presidente, señores miembros de la Comisión, el documento es del siguiente tenor. Santiago, 18 de diciembre del año 2023, la Comisión de Minería y Energía del Senado, compuesta por los honorables senadores, señor José Miguel Durán Asemir, que la preside, Luz Eben Pergui-Rorrego, Juan Luis Castro González, Rafael Proen Espinosa y Jaime Quintana Leal, y por parte del Ejecutivo, la Ministra de Minería, doña Aurora William Bausá, han manifestado lo siguiente. Uno, la tramitación del boletín 15.510-08, que modifica el Código de Minería, la Ley 21.420, la Ley 18.097, Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras, y el Decreto Ley Nº 3.525, que crea el Servicio Nacional de Geología y Minería, encontrándose en segundo trámite constitucional, requiere de un importante impulso para lograr ser aprobado antes del 1 de enero de 2024, dado que las modificaciones que propone son de sumo necesario para evitar las inconsistencias normativas que la Ley 21.420 ha generado, como también los efectos nocivos que afectarán al sistema concesional minero vigente, todo ello previniendo la afectación del sector más pequeño de la industria minera del país. Dos, en este orden de ideas, teniendo presentes los constantes esfuerzos por arribar a acuerdos, luego de haber escuchado a distintos actores del sector minero, como también a través de la discusión del proyecto de ley en la Cámara de Diputados, todo lo cual permitió arribar a un ajuste al texto del proyecto de ley a través de las indicaciones presentadas, tanto por los parlamentarios como por el Ejecutivo, dan cuenta de los avances logrados, todo ello en directo beneficio del sector regulado. Tres, con todo, ya en segundo trámite constitucional, se ha levantado una observación acerca del mecanismo propuesto por el Ejecutivo en torno al beneficio otorgado a la pequeña minería para el nuevo artículo 142-3 del Código de Minería, particularmente en cuanto a las limitaciones que éste aplica para su cumplimiento. De este modo, se levantó la inquietud acerca del sustento de limitar el acceso a dicho beneficio en razón del paresteco por consanguinidad. Si bien se ha expresado que tal limitación obedece a un criterio ya aplicado por el Código de Minería, en el inciso segundo artículo 142, el cual fue incorporado por la ley 19.719, se ha planteado inquietudes acerca de su necesidad para el nuevo beneficio propuesto. Cuarto, por lo anterior, considerando el reducido espacio de tiempo que resta para el trabajo parlamentario durante el presente año, a lo que debe sumarse la urgencia con que el boletín debe ser despachado a la Comisión de Hacienda del Senado para su posterior votación en la Sala del Senado, para luego volver en forma expedita a la tramitación en Cámara de Dirigen. Amerita la adopción de acuerdos que permitan materializar su tramitación con urgencia. Quinto, de este modo, la Comisión de Minería, Energía del Senado y el Ejecutivo han arribado al presente protocolo de acuerdo, cuyo fin es avanzar en la discusión y votación particular del boletín 15.510-08 en los términos que ha sido informado por la Cámara de Diputados, de manera que se ha despachado a la brevedad a la Comisión de Hacienda para su discusión posterior votación y despacho a la Sala. Para estos efectos, el Ejecutivo se compromete a, durante el primer semestre del año 2024, elaborar un proyecto de ley, trimestre, trimestre del año 2024, elaborar un proyecto de ley cuya finalidad sea abordar la viabilidad técnica del criterio de consanguinidad establecida en el artículo 142 bis del boletín 15.510-08, de manera de generar un debate respecto a dicho elemento, brindando solución a las observaciones grimidas por esta Comisión. Gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra la senadora Sperger. Presidente, bueno, en términos generales, el punto 6 no fue lo que acordamos, o sea, en ningún momento la discusión que tuvimos el día de la semana pasada ya fue el despachar el proyecto en los mismos términos que llegó de la Cámara, si no, junto con usted no habríamos presentado indicaciones. Lo que se acordó ahí fue, no es cierto, que respecto al tema consanguinidad, sí va a firmar el protocolo, pero yo al menos no estuve en ninguna conversación que el acuerdo haya sido, no es cierto, que despacháramos este boletín en los términos que ha sido informada por la Cámara, perdón, lo que dice en el punto 5 al final. Yo tendría, si no, bueno, hubiéramos votado en general y en particular este proyecto, pero acá claramente se le está privando al Senado de legislar en particular este proyecto, entendiendo la urgencia. Entonces, o sumamos al protocolo frente a la urgencia los temas que nosotros con usted, Presidente, hemos presentado vía indicaciones que han sido declaradas inadmisibles, o yo no estoy en condiciones de firmar el protocolo porque yo creo que uno no puede negarse a legislar como corresponde. Y este proyecto significa renunciar a nuestro derecho a discutir en particular un proyecto de ley. Gracias, Presidente. Gracias, Senadora. Sí, efectivamente creo que el punto quinto está de más. Creo que lo que nosotros conversamos se refiere a la consanguinidad, independiente del legítimo derecho que tenemos de poder poner el punto aquí en la mesa con respecto a otras acciones que han sido claramente establecidas en las indicaciones, que si bien son inadmisibles, a mí en concreto me gustaría preguntarle, señora Ministra, si existe algún ánimo al menos de poder revisar esta situación que se refiere a la minería metálica, no metálica, a lo que significa estas acciones de trabajo que tienen que desarrollar aquellas compañías mineras que no están obligadas a hacer evaluación ambiental y finalmente, bueno, quizás lo más difícil es este asunto de los 5 a 10 años, que eso a lo mejor uno podría entender de mejor forma. Pero sí quisiéramos ver si podríamos poner al menos en el protocolo los dos primeros temas y sacar el quinto, por supuesto. Con la palabra, Silvia. Gracias, Presidente. Respecto del punto 5, no tenemos inconveniente. La verdad que es un tema de redacción. No estamos absolutamente de acuerdo. Además que tenía un pequeño problema de impresión, así que de igual manera había que corregirlo. Respecto del punto, no tenemos observación, señor Presidente. Respecto de las indicaciones que ustedes nos hicieron saber, queremos señalar que respecto del plazo, que son las indicaciones 2 a la 8, la verdad que al respecto no es factible que podamos generar un acuerdo de modificar un ámbito de esa naturaleza en el contexto que efectivamente esto graba a quien no realiza labores en sus espacios y naturalmente que la definición de dichas labores es un tema amplio respecto del cual hemos buscado la mejor manera de representarlo, especialmente en el reglamento, apuntando a otra variable que es importante en este proyecto, en esta ley que aspiramos modificar y que es en la práctica darle dinamismo a la pertenencia minera. Ampliar también en esos periodos significa mantener la inamovilidad respecto de aquellos que no buscan un interés minero, que es el espacio respecto del cual se hace cargo esta ley. Por lo tanto, en términos de ampliar los plazos, no compartimos la preocupación que sí se ha planteado en esta comisión. Esa es nuestra respuesta respecto de los puntos 2 al 8, que son los que cambian los plazos de 5 a 10 años y así sucesivamente. Respecto del punto 1, creemos que acá aparecen dos temas. Uno es que efectivamente se busca proteger a aquellos que van a hacer una ampliación respecto de un proyecto que tiene una resolución de calificación ambiental y que en la práctica esa ampliación que pudiera en algún momento determinarse no tenga que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, pero en la medida que acredite trabajo va a ser correcto de que efectivamente se considere como tal. Dejarlo establecido en la norma, lo que nos puede ocurrir es que efectivamente abra un espacio para aquello que no es el ámbito de favorecer con las excepciones que hasta ahora hemos realizado. Por lo tanto, desde ese punto de vista, más allá de la inadmisibilidad, quiero señalar también, señor Presidente, que no estamos de acuerdo. Lo digo muy respetuosamente, pero la verdad que desde el punto de vista de nuestro quehacer, ya 5 años para acreditar trabajo y luego 5 años sucesivos en la tabla que se determina, es razonable para una industria que efectivamente recibe un derecho desde el Estado de Chile, como es la explotación de una parte del territorio desde el punto de vista minero. Eso, señor Presidente. Y respecto al punto 5, reitero que no tenemos inconveniente de retirarlo. Gracias, señora Ministra. Solo una consulta. ¿Cómo avanzamos también con la permisología? Porque imaginen que todas las concesiones al mismo tiempo empiecen a pedir resolución de calificación ambiental de acuerdo a esta absoluta necesidad de solicitar la prórroga. ¿Qué garantía da el Estado en que efectivamente estas resoluciones de calificación van a estar en el tiempo prudente? Porque los procesos pueden durar mucho más de 5 años. Y hemos sido testigos de que hay procesos de calificación ambiental que duran 7, 8 años y no se entregan los resultados finales. Entonces, quisiera saber cuál es la certeza jurídica que vamos a entregar con respecto a lo que ustedes nos están proponiendo en este proyecto de ley. Respecto del punto, señalar dos situaciones. Una respecto de esta modificación de este boletín 15.510-08 es que en la práctica cuando un titular ingresa al sistema, independientemente de cuánto se demora la evaluación, se considera efectivamente trabajo. Por lo tanto, de alguna manera, desde la mirada de este proyecto se resguarda de esa manera. Ingresando al sistema, efectivamente se considera que está desarrollando labores. Y desde el punto de vista general, señor Presidente, efectivamente, me parece que hay un diagnóstico muy transversal respecto de la necesidad de dar fluidez al sistema de permisos que tiene nuestro país. Está la modificación de la ley 19.300, que fue aprobada hace poco por el Consejo de Ministros para ser presentada como proyecto de ley, de manera que efectivamente podamos dar fluidez sin claudicar en los objetivos ambientales y sociales, que me parece que es un punto de acuerdo transversal. Y respecto de los permisos sectoriales no ambientales, está el trabajo que estamos realizando, liderado por el Ministerio de Economía, que permite efectivamente dar fluidez a este espacio. En este momento hay dos temas de alta preocupación que tiene que ver con las concesiones marítimas y, por otro lado, el Consejo de Monumentos Nacionales. Señalar también, señor Presidente, y por su intermedio a esta comisión, que ha sido preocupación en particular de este ministerio, los permisos que tienen que ver con los pequeños mineros de nuestro país. Nosotros hicimos dos compromisos, uno en el 30 de agosto recién pasado, uno de ellos tiene que ver con modificar el plan de explotación y cierre de la pequeña minería de nuestro país, un tema que representaba un costo y que además no era compatible con la mirada de nuestros pequeños mineros que exploran y explotan al mismo tiempo. Por lo tanto, en este momento se encuentra en revisión el documento que modifica y que cambia la preocupación que tenía el plan de explotación y cierre desde el punto de vista de la geología hacia el punto de vista de la seguridad. Y eso va a significar que una vez tomado razón de contraloría, que esperamos que sea muy pronto, nosotros dejamos de solicitar a través del Servicio Nacional de Geología y Minas el plan de explotación y cierre y también como una facilitación procedimental para los pequeños especialmente, es que estamos generando una ventanilla única, un portal en donde los pequeños mineros que se les solicite información, esa información sea válida tanto para Cernagio Min como para Enami y no tengan que duplicar en un esfuerzo económico y administrativo de estar presentando documentación en ambos lugares. En eso estamos trabajando, señor Presidente. Senadora, yo quisiera saber si el secretario, disculpe que llegue tarde, me pudiera decir cuál es el fundamento para haber declarado inadmisible la indicación número uno. Entiendo la siguiente, porque en el fondo están postergando, no es cierto, la entrada en plazo de un determinado impuesto y eso dice relación, lo asumo. Pero la uno quisiera saber cuál es la razón. Señora senadora, la indicación número uno de su autoría y el senador Durana intercala una letra B nueva. Esa letra B nueva se intercala en el artículo 142 bis propuesto, página 6. Ese artículo 142 bis comienza de la siguiente forma. La determinación del monto a la patente anual, indicada en el inciso primero del artículo 142, se regirá por las normas que se establecen en el presente artículo. Bueno, todas ellas juegan la determinación del monto a la patente anual, por eso están establecidas ahí. Está bien, pero el encabezado no te hace el desarrollo de todo el artículo. Acá la nueva letra B, no es cierto, lo que está diciendo, exponiendo una situación que a mí me parece clara. Hay labores que deben realizar antes de entrar a la explotación o la progresión de una actividad. Yo de verdad que no entiendo por qué eso puede ser inadmisible cuando tú estás tratando de aclarar algo respecto a una definición. No estás diciendo, no es cierto, ni fijando, ni determinando, ni eximiendo un impuesto. Estás describiendo una situación que me parece de todo lógica. ¿Y qué es lo que habíamos conversado acá respecto al concepto de trabajo? Señora senadora, en la página 7, ese es, voy a leer dónde va intercalado. El mismo monto señalado en el inciso anterior, se refiere al monto a la patente, se aplicará para aquellas pertenencias que se encuentran en algunas de las siguientes situaciones. A, aquellas que sin haber venido a esa operación en veneras. B, aquellas comprendidas en un proyecto que sin tener obligación. Y a esa está afectuada la indicación. Entonces, si estamos hablando del monto señalado en el inciso anterior, se aplicará. O sea, también juega al juicio esta gestaria. Sus señorías son que tienen la última palabra, doctor. Sí, pero no estamos diciendo que van a pagar más o menos. Estás describiendo una situación en el caso que se pone en la letra B. No estás afectando el monto, estás describiendo una situación. Yo de verdad que no veo dónde está la admisibilidad. Inadmisible. ¿Puedo votar la inadmisibilidad? Si es que a usted le parece. A mí le parece. Senador, mire, lo que pasa es que, y nosotros no nos conversamos, y no queremos intervenir, ¿no es cierto?, con la necesidad de sacar adelante este proyecto. Pero al menos a mí me gustaría pedirle a la Ministra que esta indicación o el tema de esta indicación se incluya en el acuerdo, para no tener que votar a la admisibilidad acá, para que la eventualidad que se llegara a aprobar acá y en la sala, no tenga que volver a la Cámara, eventualmente no se firme una mixta. Entiendo que la Ministra dice que no la comparte. Yo lo que le estoy pidiendo que lo que incluya al menos es que tengamos alguna oportunidad de discutir este tema con calma. Por eso, yo de verdad creo que no es inadmisible, pero forzar una votación aquí, luego en la sala, para eventualmente ganarla y perjudicar el resto del proyecto, tampoco está en mi ánimo. Pero sí me gustaría que dejáramos establecido la posibilidad de volver a discutir este punto cuando se vea lo de la consanguinidad. No le estoy diciendo a la Ministra que lo haga suyo, pero sí establecer en el protocolo, al menos la posibilidad de volver a discutirlo. Eso es lo que estoy pidiendo, que me parece razonable frente a un proyecto, Presidente, que estuvo nueve meses en la Cámara de Diputados, nueve meses, y que acá lo vamos a sacar en dos semanas. Entonces, al menos no nos nieguen la posibilidad de discutir los temas que nos preocupan en nuestras respectivas regiones. Eso es lo que yo quisiera pedir antes de forzar una inadmisibilidad. Senador Juan Luis Castro. Sí, Presidente. Yo creo que hay que separar un poco las cosas, porque distingamos que acá en este instante estamos calificando las inadmisibilidades. A eso estamos abocados y esa es la votación que se está resolviendo aquí. Si hay temas que se quiere agregar o incorporar al protocolo, eso es otra conversación que se puede sostener ahora mismo, en unos minutos, haciendo una pausa. No hay problema, pero yo creo que sería incómodo aquí colocar en la balanza una inadmisible versus un punto en el protocolo. Perdóneme, yo preferiría que las cosas las pudiéramos conjugar adecuadamente en el espacio que hay que conjugarla. Entonces, mi punto de vista es acoger el planteamiento que tiene la mesa o el secretario acto de fe en cuanto a que esto es inadmisible. Arreglón seguido, si se estima lo que plantea la senadora, si se conversa, se converse en el ámbito propio, ahora, fuera del desarrollo, para ver si es factible o no agregar o no en nuestra condición. Yo no le tengo miedo a que se vote. Estoy en minoría, ya, ya se verá. O sea, todas estas cosas tienen su desarrollo, ¿no? Pero creo que la conversación, si está versada en el protocolo, veámoslo en el espacio protocolo, que sería lo propio para este efecto. Gracias, senador. A ver, senadora Sperger. No estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el senador Castro, ¿no es cierto? Esto es parte de toda la discusión. Porque lo que no queremos... Él dice que, claro, que él apoya lo que dice el secretario respecto a la admisibilidad. Yo creo, y vuelvo a decir, que la indicación 1 que incorpora algo no es inadmisible, a diferencia de las otras. ¿Por qué yo creo que están relacionados y por qué lo pido que lo incorporen en el protocolo? Es no por miedo a votar. Por supuesto que no puedo tener miedo a votar si es parte esencial de mi actividad. Es para no, eventualmente, en que esto pasara, que aquí se aprobara la admisibilidad, que luego se aprobara en la sala, eso significa un retraso en el proyecto porque debe volver a la Cámara. Por eso, yo lo que pido es que, vuelvo a decir, que solicitarle al Ejecutivo que este punto quede incorporado en el protocolo como un compromiso a volver a discutir. Yo no pido más que volver a discutir el tema en marzo cuando se presente el otro. Es lo único que pido en aras de no atrasar este proyecto y que no tenga que volver a la Cámara. Lo que estoy haciendo, Presidente, es buscando opciones para que se cumpla el punto 5 de la Ministra del acuerdo. ¿No es cierto? Que se apruebe, como vino en la Cámara, se pueda votar en la sala y si se aprueba en la sala, sea despachado para que sea promulgado por el Presidente. Eso es lo que estoy haciendo. Gracias, Presidente. Gracias, Senadora de Berger. A ver, en concreto, señora Ministra, yo creo que en general ha sido clara la Senadora de Berger, de la cual yo comparto porque he firmado junto con ella las indicaciones presentadas y usted en su exposición claramente también lo manifestó en relación a las consultas que hemos realizado. Por lo tanto, para nosotros la importancia que tiene en agregar el protocolo para darnos una nueva oportunidad, no voy a repetir porque la Cámara de Diputados no, sino que simplemente para que también quede en el informe que hace el Secretario de la Comisión de tal manera de que tomamos el tema de la Consejería, habían otros temas, pero hoy día nosotros estamos haciendo un gesto de no retrasar un proyecto que sabemos que es importante y desde esa mirada simplemente queremos pedir la posibilidad en que usted o su equipo pueda redactar algo que nos permita volver a discutirlo cuando veamos el tema de la consanguinidad. Se ofrece la palabra. Gracias, señor Presidente. Por su intermedio, nosotros quisiéramos fundar también el siguiente aspecto. La letra B del artículo 142 bis que fue presentado está referida a pequeños mineros, lo señala, dice, a aquellas comprendidas en un proyecto que sin tener obligación de ingresar al sistema, señalado en la letra anterior, es decir, los que no ingresan al sistema son aquellos de menos de 5.000 toneladas. Lo que señala es que que tenga en trámite alguno alguno de los permisos establecidos en el título decimoquinto del decreto supremo número 132 del 2002, es decir, algún tema vinculado con seguridad, solo podrá determinarse la patente por este concepto por una vez. Lo que allí señalamos en nuestra indicación es que un pequeño minero que no tiene la obligación de entrar al sistema pero que está en alguno de los ámbitos recogido en el título decimoquinto del decreto supremo número 132, se le permita trabajar por una vez, es decir, a la vez siguiente, naturalmente entendiendo que estamos hablando de pequeños mineros, ya va a tener regularizado su permiso y eso que permite que no se eternice el no concluir los permisos o trabajar en términos de lo que, en términos irregulares, por señalarlo de alguna manera. Eso es lo que recoge la letra B del artículo 142 bis, es decir, pequeños mineros que iniciaron trámite a través del título 15 del reglamento de seguridad minera puedan trabajar por una vez de manera que efectivamente tengan ese espacio y tiempo para regularizar, etcétera, etcétera. Ese es el espíritu, lo que entendemos que se plantea en la letra B que reemplaza la B que acabo de señalar, guarda relación con un aspecto distinto, en el buen sentido de la palabra, guarda relación con que aquellas que no encontrándose obligadas a ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental para su calificación, se realicen en un determinado territorio y cuyo objeto es la preparación de desarrollo y actividad relacionada con la exploración y explotación de una unidad productiva que cuente con resolución de calificación ambiental, si lo que estamos planteando es que sean aquellos que no ingresan al sistema de evaluación ambiental. Entonces, desde ese punto de vista, más allá de la discusión que estamos de acuerdo de inadmisibilidad, también tenemos un tema que guarda relación con que estamos reemplazando, estaríamos sacando esto que beneficia a los pequeños mineros que están en trámite de acuerdo al título decimoquinto respecto de esta. Entonces, eso es un poco lo que también queremos señalar ya desde el fondo de la indicación, porque no queremos que efectivamente en el buen sentido aquellos mineros que ingresaron al decimoquinto y que aún no ha concluido no se reemplace. Presidente, aclarada la precisión de contenido o de naturaleza de la enmienda B que está en discusión, yo sugiero que resolvamos y si hay acuerdo o no, se vote, en fin, el punto, porque ya se ve que las posiciones no se concilian porque son de distinta naturaleza. Le ofrezco la palabra a la ministra Minería. Gracias, Presidente, por su intermedio a los senadores y senadoras miembros de esta comisión que queremos señalar que entendemos y acogemos la preocupación que tiene la comisión, en particular la senadora Evans Berger y usted, Presidente, quienes hicieron la observación, perdón, la indicación número uno y que significaba reemplazar la letra B del artículo 142 bis, entendemos el espíritu de aquello y entendiendo dicho espíritu quiero señalar que compartimos plenamente la necesidad que la definición de trabajo sea una definición amplia que efectivamente recoja distintas miradas y desde ese punto de vista nosotros estamos disponibles para que efectivamente sea discutido en esta comisión de preferencia durante el mes de enero el concepto de trabajo y que este se mantenga a nivel de reglamento para que naturalmente cualquier situación futura pueda tener la fluidez que se requiera y eso significa efectivamente que la observación que se ha planteado se declara inadmisible y nosotros hacemos ese compromiso que realmente recoge el espíritu de lo que hemos buscado y que me parece que también se hace cargo de las preocupaciones de la comisión señor presidente bien entonces lo que ha planteado la señora ministra lo incorporaríamos en ese documento que vamos a firmar junto a los señores y señoras senadoras de esta comisión cuenta llegado cuenta agregado señor secretario señor presidente del vicepresidente del consejo directivo del coordinador eléctrico nacional mediante la cual manifiesta que no podrá por razón de la agenda asistir a la sesión a la cual se le había invitado para este miércoles y que en su defecto si lo tiene bien la comisión estaría dispuesta a venir el miércoles 3 de enero o a la fecha que la comisión estime pertinente ok sería para el día 3 de enero y yo le pediría si está de acuerdo la comisión que también la comisión nacional de energía sea el 3 de enero ¿están de acuerdo? si no estoy de acuerdo pero llama la atención que el coordinador que no ha sido citado nunca la primera no tenga espacio para venir así que quiero hacer el punto en eso presidente ok gracias senador Provence senador Castro yo no también me sorprende pero vamos a mover toda la tabla para enero o no tenemos comisión el miércoles lo que pasa es que hay algunas solicitudes pendientes y vamos a generar todas las solicitudes para que no quede ninguna duda con respecto a que hemos escuchado a todos quienes son incumbentes en este proyecto de transición energética bien señor secretario tomamos la votación señor senador Provence a favor senadora senador Castro a favor por esta vez señor presidente ayer fue distinto ya no ha nunca a favor en consecuencia el proyecto pasa a la comisión de hacienda mañana a la mañana y se ve mañana a la tarde en la sala tal como está dispuesto por comité muy bien y entendiendo que vamos a incluir la propuesta de la ministra sí por favor el protocolo me la hagan llegar cosa que yo lo pueda incluir y deje constancia en el informe palabra finales de la señora ministra presidente agradecemos a la comisión de minería y energía usted en particular y a través de su intermedio a todos los senadores y senadoras que la conforman agradecemos también la disposición a votarlo de manera rápida entendemos que eso naturalmente trae un conjunto de preocupaciones pero decirle que el espíritu de esta modificación de este ministerio por mandato del presidente de la república es efectivamente buscar agilidad y aplicación de un conjunto de normas que permiten por un lado generar la movilidad que la pertenencia minera requiera sin afectar a los pequeños productores de nuestro país que son relevantes especialmente en el norte de Chile así que agradezco las observaciones que nos hicieron al acuerdo al cual hemos llegado y creo que efectivamente de esta manera vamos a poder avanzar en una ley que tuvo imperfecciones en su origen pero que con la disponibilidad de todo hemos podido buscar ámbitos que superen aquellas situaciones así que muchas gracias presidente y por usted a la comisión muy bien muchas gracias habiéndose cumplido el objeto de la sesión se levanta neighbourhood terodill 75% terodill que tal tenga que rial terodill terodill un baj